Patria y vida, 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 patria y vida Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como es indigna, se acabó la enigma Esa es tu revolución marina, el monkey strike es quien es su firma Que ustedes están sobrando, que no les queda el clave, ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer, estamos esperando Se acabó, tus cinco, nueve y dos, 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 ya se acabó Sesenta años que acabó, se acabó Tus cinco, nueve y dos, dos, ya se acabó Sesenta años que acabó, se acabó ¡Suscríbete al canal!